La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Retro, este espacio de conversación y análisis para la audiencia del libro, que se transmita en distintas plataformas de este medio de comunicación y obviamente abierto a toda la comunidad también. Interesante, temas de discusión, análisis, de debate en aspecto económico. Estamos bien contra el tiempo por la cantidad de temas, enorme cantidad de temas que hay esta semana, así que saludamos como siempre a Cecilia Cifuente, economista y director del Centro de Estudios Financieros del S Business School, y a Guillermo Ramírez, abogado, diputado, la DUI y además jefe de bancada de ese partido político en la Cámara. Ahora, ¿cómo están? Y parto, antes de saludar, un poco al tiro con los temas para ir ganando un poco de tiempo. Parto con el diputado Ramírez. Esta semana ha sido muy activa, igual que la semana pasada, con el tema de reforma previsional, pero con algunos elementos adicionales. Primero, la presencia del presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Juan Santana, del Partido Socialista, que obviamente ha estado involucrado en estas reuniones con el exalcalde, Pablo Salaquet. Entonces, primero, ¿cómo quedó el ambiente en ese tema? Y obviamente también es interesante conocer la postura del diputado respecto de esas reuniones. Y después nos vamos con los temas previsionales, propiamente tal, en el caso de la conversación. ¿Cómo estamos? Bueno, el tema... Bueno, primero, muy buenas tardes a ambos, Cristian y Cecilia. Mira, el ambiente quedó un poquito enrarecido, pero yo creo que quedó un poco enrarecido de más. Porque la verdad es que... Yo creo que el tema de la casa de Pablo Salaquet no puede eclipsar lo mala que es la reforma. O sea, a ver, ¿qué más quisiera yo que los ministros, que los parlamentarios de izquierda, que el propio presidente de la Comisión, que es socialista, vayan y conversen con expertos, vayan y conversen con académicos, vayan y conversen incluso con la misma industria, para que se den cuenta del daño que le van a hacer a las presiones en Chile con su reforma? Entonces, para mí, la verdad es que en materia estrictamente de pensiones, Cristian, el hecho de que el diputado Santana haya ido a esta reunión no me produce ruido. Lo que me produce ruido es un gobierno y al propio diputado Santana, defendiendo la reforma a las pensiones, que es muy mala, y sobre todo teniendo una actitud muy antidemocrática, cuando toman la decisión justamente, y esto es lo paradojal, de no invitar a expertos, de no invitar a la industria, de no invitar a personas que tienen mucho que decir sobre el sistema de pensiones a la Comisión. Cuando yo creo que sería bueno que los invitaran para que mostraran frente a todo Chile el daño que va a hacer esta reforma a las pensiones. Y al mismo tiempo de reducir el debate al mínimo, de tal manera de avanzar rápido. La Comisión de Trabajo está sesionando jornada doble mañana y tarde en el Congreso, y yo creo que el interés del gobierno es sacar de esa comisión el proyecto de pensiones la próxima semana. Con lo cual esto ya toma un ritmo muy grande, en el que hay cero acuerdos, y en el que el gobierno lo que está haciendo es ganar 8-5 cada una de las votaciones. Y por último, porque no puedo dejar de mencionarlo, lo he dicho en todas las radios, lo dije en la televisión, lo he dicho en todos lados, lo voy a decir acá también, yo estuve en alguna reunión en la casa de Pablo Salaquiet. Yo debo ser el diputado con más declaraciones de lobby, tengo 83 en la página del Congreso, de las cuales 14 tienen que ver con temas de pensiones. Ahí aparece que sí me he juntado con AFP, que me he juntado con la asociación, porque siempre lo he dejado todo muy claramente establecido en el lobby. La reunión en la casa de Pablo Salaquiet no la incorporé en el lobby, porque no fue un lobby, no fui sujeto de lobby. Y me invitaron a hacer una charla acerca de cuál es la postura de la UDI frente al tema de pensiones, y eso fue lo que fui a hacer, y eso no fue un lobby, eso fue una charla. Una charla. Y en el caso de Silvia, tu visión respecto del tipo de reuniones, y obviamente vamos después al fondo de los temas que se están discutiendo en el panel de pensiones, pero respecto del caso de la Quete, es un ejemplo, ciertamente, que ha estado, pero también ha habido otro tipo de reuniones. ¿Tiene que entregarse, no tiene que entregarse, es positivo que se junte la industria, particularmente los empresarios, con los parlamentarios, con ministros? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es que aquí yo creo que, nuevamente, aquí hay escupos del gobierno al cielo que le están cayendo en la cara, porque los que ahora gobiernan se dedicaron durante años a demonizar las conversaciones entre el mundo político y el mundo privado. Todo lo llamaban cocina, todo tenía que hacerse de acuerdo a ellos, frente a las cámaras, en las comisiones, y la verdad, yo he ido a comisiones, a la Cámara de Diputados y comisiones al Senado, y creo que las discusiones ahí, el problema que tienen es que los parlamentarios en esa instancia hablan para la galería, hablan para hacer la cuña política, el punto político, y las discusiones en esa forma se traban. Yo creo que el hecho de juntarse y dialogar entre el sector público y el sector privado, no solo es bueno, sino que es tremendamente necesario. Esas conversaciones tienen que existir, porque son mundos que son distintos y que conocen realidades distintas y para poder legislar bien, es muy importante que los parlamentarios conozcan, por ejemplo, los efectos que tiene la reforma en el mercado de capitales, los entiendan, no tienen por qué entenderlos por ciencia infusa, tienen que conversarlos con los expertos, tiene que estar esa conversación, tiene que estar, y ellos se encargaron de demonizarla y se dieron cuenta que es necesaria. Yo creo que esto es perfectamente legítimo que exista y no debería ser condenado que exista y se declare. El problema es que como ellos se dedicaron a condenarlo, después no se atrevieron a declararlo. Si es lobby o no es lobby, yo creo que es un tema que no es tan claro, no es blanco y negro. Pero yo también entiendo que cuando son conversaciones pueden darse en un ámbito social, no es tan clara la línea, pero que tienen que existir estas instancias sin prensa, yo creo que es necesario que existan. Y de hecho me lo confirma una conversación que tuve una vez que lo invité a una charla a uno de los expertos constitucionales y me explicó cuál había sido la metodología para lograr acuerdos. Y necesariamente fue sin las cámaras de televisión porque ahí la verdad que esto se presta solo para cuñas. Es complicado, claro, esa disociación muchas veces que hay en los parlamentarios políticos cuando hay una cosa mediática de por medio y cuando en realidad estás conversando sin caretas, cuando estás conversando francamente, cara a cara, muchas veces se logran incluso afinidades, elementos personales que son bien interesantes a realizar. Vamos a la parte más técnica y sigo ahí con el diputado Ramírez. Hay un esfuerzo y esto es lo que es interesante decir, esfuerzo real o mera formalidad de tener una reunión con los técnicos de una parte de la oposición. ¿En qué quedó eso? Estamos hablando de la reforma de pensiones convocada por la ministra Jara, se juntaron, ¿no es cierto? ¿En qué quedó eso? ¿Una mera formalidad simplemente para hacer el checklist check o una intención real de aunar posiciones para tratar de mejorar la conectividad del puente? Haciendo la alusión que hacía la ministra Jara de un puente que estaba un poco cortado. Mira, siempre como gesto es una buena señal, pero no es más que eso. Esto es un saludo a la bandera, es un gesto para que los que lo están viendo entiendan. El lunes, para alemar a las perezas ante gobierno y oposición, se tomó la decisión de convocar a un comité de expertos, la oposición ponía a los suyos, el gobierno ponía a los propios, para ver si se podía llegar a un acuerdo de cómo aumentar las pensiones presentes. La lógica de esto es que nosotros como oposición hemos dicho que no vamos a mandar puntos a reparto de ninguna manera y el gobierno dice bueno, entonces denme una solución. Nosotros hemos hablado siempre de la PGU, en fin. Pero explorar otras decisiones. La razón por la cual yo le tengo cero esperanza, no poquita, sino que cero esperanza a este comité de expertos cristianes porque no están participando los políticos. Y para el gobierno la decisión de mandar puntos a reparto es una decisión política. Claramente no es una decisión técnica porque técnicamente es una decisión absurda. Fíjate que las pensiones de los hombres se dañan un 19% con el proyecto del gobierno versus si los 6 puntos de cotización se fueran directamente a sus cuentas. Las de las mujeres se dañan entre 9 y 20% dependiendo de si juguieran a los 60 o a los 65 años. Entonces, técnicamente no hay ni un solo argumento, ni siquiera de justicia que pueda sustentar la posición del gobierno de enviar puntos a reparto. Entonces, patear esa discusión y llevarla a un comité técnico parece una broma porque el problema aquí claramente es político y esto se debería resolver en una conversación entre políticos a propósito de lo que decía Cecilia sin cámara para que no estén permanentemente hablándole a la galería y a la propia tribu sino que para que de verdad seamos capaces de llegar a un buen acuerdo que sea técnicamente sustentable. Qué interesante en eso. Cecilia, estamos con el tiempo algo justo, a mí me interesaría tratar de abarcar todos los temas. Hay dos aspectos bien polémicos desde la perspectiva de uno como periodista que se han votado y que tienen que ver con el aumento de topo imponible en este caso hasta llegar a cerca de 120 VF que tiene efectos en temas de sueldo líquido que tiene efectos en temas de obviamente remuneración imponible en fin me gustaría ver tu análisis respecto a esto mercado laboral una primera lectura y lo otro que tiene que ver con el autopréstamo acá voy a estar en minoría espero que en mayoría yo encuentro simplemente una denencia es muy distinto muy muy distinto respecto a los retiros muy distinto respecto a los retiros pero tiene obviamente el germen de ocupar presente aspectos que son para jubilaciones me gustaría ver tu visión técnica respecto a estos dos elementos que fueron votados y ojo el autopréstamo fue votado 12 a 1 en estos agotos de la oposición de la derecha que concurrieron a este tema bueno a ver yo creo que en estos dos casos estas dos medidas son muy malos sustitutos de tener una población mejor educada financieramente yo estoy muy minoritaria en este tema yo soy contraria al aumento del tope imponible porque me parece que el tope actual personas que ganan más de 2 millones de pesos mensuales a mí me parece que deberían ¿cuál es el objetivo del sistema de pensiones? asegurar un mínimo razonable y asegurarle a las personas a lo mejor menos educadas financieramente una tasa de reemplazo razonable para profesionales para personas que son de ingreso alto a mí me parece que lo que debería hacer la política pública es decirle mire yo voy a exigirle a usted un mínimo y en el resto le quiero dar libertad porque a mí me parece atentatorio contra la libertad que una persona que tiene ese nivel de ingreso que es un nivel de ingreso alto en Chile esté obligada por ley a que todo su ahorro tenga que ir a un sistema de capitalización y no pueda por ejemplo destinar parte de su ingreso a comprarse una segunda vivienda que es una excelente inversión entonces a mí no me gusta para dar un marco esto cambia obviamente pero en torno al 8 o 9% del total de cotizantes están sobre el top imponibles para la perspectiva estamos hablando de una minoría de personas que son personas informadas a mí no me gusta además bueno es un impuesto al trabajo genera hay que pensar por ejemplo en empresas que tienen una alta proporción de profesionales el aumento del top imponible le genera un aumento de gasto y además para el 6% adicional esto es instantáneo no es gradual entonces aquí hay un efecto bien importante en un momento en que la economía está tremendamente débil entonces a mí en lo personal el aumento de tope no me gusta porque además hay que considerar que esto no solo es un aumento de tope para cotización también va a ser para salud entonces aquí tenemos un doble efecto a mí me parece que nos están sacando las cuentas de lo que significa en términos de el costo de planilla que van a tener las empresas en un momento de gran debilidad del mercado laboral me parece una mala idea en términos de corto plazo y una mala idea en términos de largo plazo y algo parecido y el autopréstamo es algo parecido al final lo que uno busca es ¿qué es lo que busca? quiero darle legitimidad al sistema que la gente se extienda más cercanía con el sistema pero de alguna manera es desarmarlo un poco y es plantear que tenemos baja cotización tenemos bajas pensiones pero le vamos a dar un desvío a que puedan hacerse autopréstamos a mí no me gusta tampoco creo que atenta contra el objetivo de mejores pensiones es verdad que esto sí tiene a lo mejor la idea de generar más cercanía con el sistema y mayores incentivos a cotizar pero tiene el efecto contrario de que castiga las pensiones al final políticamente va a ser difícil después establecer la devolución de estos autopréstamos por ejemplo cuando las personas tengan disminuciones de sueldo o situaciones más débiles entonces la verdad que técnicamente tampoco me parece una buena idea es un tema más político Guillermo respecto a estos dos temas cuál es tu visión a ver respecto al aumentar el top imponible yo tengo serias dudas igual que Cecilia creo que no entiendo cuál es el problema que se quiere solucionar las personas de mayores ingresos tienen otras fuentes de ahorro y por lo tanto no entiendo por qué se está haciendo esto y además me gustaría ver con mucha claridad cuál es el efecto que esto tendría en materia de salud así que yo no agrego nada malo que Cecilia me interpreta tengo una duda más grande respecto al autopréstamo del cual yo siempre me he negado de manera tenaz y feroz pero mirando el proyecto bueno es un autopréstamo muy acotado es un millón de pesos que hay que devolver que tiene ciertas causales o sea no son sin expresión de causa digamos hay algunas razones por las cuales se puede tomar el autopréstamo pero la verdad es que tengo una duda porque tengo la impresión de que el autopréstamo va a terminar por consolidar el efecto positivo que tuvieron los retiros yo voté en contra todos los retiros soy uno de los 11 diputados que votó en contra todos los retiros quiero aclararlo y los volvería a votar en contra siempre y los voy a votar en contra siempre pero hay que admitir que una cosa positiva de los retiros es que la gente entendió que la plata es suya y que hoy día la discusión de las pensiones sería muy distinta si es que no existiera esa conciencia el gobierno habría ganado esta discusión de pensiones tendríamos puntos en reparto tendríamos mayor participación del estado tendríamos una reforma a las pensiones realmente horrorosa si no fuera porque hoy día las encuestas la gente no quiere nada de eso porque quieren que la plata esté en su cuenta porque entendieron que la plata es suya y tengo la impresión y por eso tengo una duda que el autopréstamo puede ayudar a que los chilenos mantengan esa certeza ese conocimiento popular de que la plata que está en la FP es suya y nada más que es suya y es para su pensión y es de su propiedad y debo admitir que ese efecto secundario a mí me seduce así que estoy 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 ahí en la duda respecto al tema del autopréstamo por esa razón entiendo que técnicamente conspira contra mejores pensiones pero creo que si uno lo acota a ciertas causales y a ciertos montos bajos obviamente que mientras más se acote menos el daño que se hace a la pensión esto hay que hacerlo bien hay que estudiarlo bien y hay que ver si vale la pena hacerlo efectivamente esto tiene un máximo un poquito más de un millón en términos de UF se recupera en dos años lo que pasa es que la plata no renta en ese minuto en fin y tiene eso la irrupción Guillermo sigo contigo después de concilia la irrupción de la presidenta Bachelet no es primera vez que lo hace ya había hablado del tema pensiones políticamente como señal suma resta es tan tan decisiva la figura presidencial de Bachelet o la verdad que pasados los años ya ha ido esta estela ¿no es cierto? ha ido quedando un poco en el olvido mira hay un dicho que no voy a decir perdón me retracté porque puede ser un poco despectivo pero siento que no digo yo no hay muerte en política no, no no voy a decir eso pero lo que creo que se va a interpeer debería decir dile al tonto que es fuerte lo que pasa es que el presidente Boric tiene el siguiente problema él tiene hoy día una popularidad del 30% y con un 30% de los votos o 35% le puede pasar lo que le pasó en la última convención el último consejo constitucional puede ser un desastre parlamentario para ellos y por lo tanto el presidente Boric necesita para que su gobierno no termine en un desastre electoral y que él pueda salvar los muebles y no aparecer como un presidente que destruyó a su coalición o a su sector él necesita una candidata o candidato presidencial que salve los muebles que que no importa si pierda contra quien sea Mateo y Tiarla que está mejor posicionada pero puede ser Cast u otro que no importa que pierda pero que pero que pierda con un 40 con un 45 de tal manera de salvar los muebles entonces para para el presidente Boric la candidatura de la presidenta Bachelet es un salvavidas gigante y no hay nada que le vaya a servir más a él que entusiasmarla seducirla con que sea ella la candidata del sector la pregunta es si ella va a estar dispuesta a hacer ese sacrificio de si ella va a estar dispuesta a terminar su carrera política probablemente con una derrota pero salvando los muebles de la izquierda entonces yo tengo la impresión de que todo esto de la irrupción de Bachelet en la franja del o en la campaña del en contra todo esto de todos estos todos estos gestos que tiene Boric con ella en el Chimcówe ahí en Peñalolén hace unos días el tema ahora de las pensiones tengo la impresión de que la están inflando todo lo que se pueda para seducirla para convencerla de que sea la candidata presidencial y eso es un negocio muy bueno para el presidente Boric no tengo tan claro si es un buen negocio para la expresidenta Bachelet y creo que esa es toda la explicación y en términos de opinión pública Cecilia la impronta que tenga la bendición de algún modo de la presidenta Bachelet la propuesta del gobierno el 321 ¿tú crees que en la opinión pública mueve la ufa o sigue estando muy muy en contra de la no sé yo estoy muy sesgada aquí por lo técnico yo no habría hecho el análisis político que hizo que hizo el guille pero yo te voy a decir lo que es para mí y probablemente muy sesgado porque ese es mi mundo pero para mí Michelle Bachelet es el símbolo de las malas reformas en Chile o sea para mí que ella apoya esta reforma después de que ella impulsó la reforma tributaria la reforma educacional la reforma al sistema electoral ella lo que ha hecho aquí es daño con su reforma entonces yo lo veo por supuesto como algo negativo pero pero no sé si esa opinión es generalizada pero para mí es tan evidente eso que no me puedo salir de mi para mí ella es el reflejo y es la principal responsable del deterioro que ha tenido Chile en la última década yo la veo así por como ella impulsó su agenda de reforma hizo un daño enorme al país y no solo en la reforma sino también en el discurso el discurso de ella en materia de pensiones fue toda persona que trabajó toda su vida tiene derecho a una pensión digna se lo escuché muchas veces y eso es un error porque no basta con tener trabajo no basta con haber trabajado hay que contribuir y eso nunca lo es entonces yo veo que ella resta pero desde el punto de vista técnico probablemente es mi sesgo una última pregunta de verdad les pido 30 segundos simplemente permisología esta propuesta ¿no es cierto? del gobierno en particular ley marco de autorizaciones sectoriales y la reforma de ley de bases generales en medioambiente que fue presentada hoy día por el presidente Boric no presidente de HLS el presidente Boric con los ministros en 30 segundos un impulso positivo una lectura positiva un sabor en boca positivo o hay que ver doble y triple clic para ver realmente cómo se está modificando Cecilia mira no la he podido revisar en detalle los titulares me parecen bien el titular me parece bien creo que a lo mejor va a ser menos de lo que uno quiere pero yo al menos tendría que decir que es un paso en la dirección correcta y tendría que ya conocer el detalle para ver si va a tener el efecto esperado o no diputado a ver Cecilia me robó las palabras de la boca yo quisiera dar un salto hacia adelante en esta materia este es solo un paso hacia adelante pero va en la dirección correcta así que lo vamos a apoyar de todas maneras que a nadie le quepa duda de que todo lo que signifique avanzar en esto aunque sea tímidamente lo vamos a apoyar no puedo dejar de mencionar con cierta sorna si ustedes quieren pero tengo que estudiarlo bien pero me llama la atención la creación de una institución para reducir el nivel de burocracia es un poco contradictorio pero no tengo ni siquiera claro si esa institucionalidad va a ser permanente o transitor hay que estudiar bien las propuestas para ver finalmente cuánto sentido hacen pero en línea general es una buena noticia tímida pero buena al fin y por eso la vamos a apoyar es curioso porque se crea una institucionalidad pese a que el segundo gobierno del presidente Piñera se ve que había una oficina ¿se acuerdan? ¿no es cierto? precisamente para reducir la perteneciología en su minuto en GPS exactamente GPS con el ministro Valente y estaba también en OH no sé esto es Juan OH a cargo de esa de suficina creo que era el ministerio en fin solo para cerrar hoy obviamente un elemento necesario teníamos veníamos con tasas de crecimiento en inversión a dos dígitos hasta el 2013 que la gente no se olvide de eso del 2013 en adelante el promedio hemos tenido muchas caídas partiendo por el cuatrienio de la presidenta de la tele ciertamente cuatro veces de caída lo que no había ocurrido nunca pero creo que el UPUO3 no más en ese periodo en la época el UPUO3 años seguió de caída la inversión a cabo a cuatro a cabo a cuatro y crecimiento de dos dígitos a crecimiento de casi 1% anual hasta el 2024 que normalmente en 2023 menos de 1% es 0,2% de crecimiento menos de 1% anual y con el 2023 con caída no cerrado ciertamente pero el Banco Central plantea nuevamente caída de la inversión en formación bruta de capital fijo que es lo que plantean los UPUO3 para cumplir con el tiempo con Guillermo Ramírez con el Cielo Suente muchísimas gracias como siempre por este encuentro que tenemos todas las semanas y los dejamos invitados obviamente para la próxima semana que tengan un gran fin de semana y un gran día también nos vemos que estén muy bien chau muchas gracias La Retro es presentado por Next News el banco de noticias más grande de Chile El Libero la realidad como no la habías visto haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero Música Música Gracias.